bueno para tener un poco de tiempo libre y vamos a darle otra vuelta a los perros a ver si los vemos para aquí o huele para aquí a muerto porque ya hemos pateado toda la sierra vamos a ver aquí arriba donde si estén las cabras que fue la última vez que se vieron que se vieron los perros con vida ya ha pateado toda la sierra a ver si huele para aquí a pocho ya de una vez y nos encontramos ya más de una semana sin pizarro y sin la perra vamos a ver pues aquí arriba hay uno que está siempre protestando que entran los perros para allí para los suyos a ver si están pa y muertos porque vamos eso tiene que oler ya pocho que vamos porque haya tantos cías y perros tan grandes porque un jabalí no los mata vamos aquí a la fuente es que no huele ni a a más de 50 metros usted tiene que oler a muerto si están vamos a cortar hasta más adelante vamos a ver a la fuente para que estos días han venido por aquí las cabras y no hemos olido nada aquí fue la última vez que se vieron los perros que estaban los dos con las cabras y ya bajaron las cabras para correr y no bajaron ellos señorita para que arriba ha muerto bueno que tienen para aquí los avarines día están esas pedras ahí como las jabalinas pero las jabalinas no los matan aquí estaban las cabras hechas con los perros si es que no huele a nadie fíjate no han desaparecido estos bichos si es que no huele a muerto vamos a ver aquí donde nace la fuente han tirado para aquí hay que han tirado para abajo aquí estaban las cabras hechas y estaban los perros aquí con ellas y luego ya se han levantado las cabras y nos las hemos vuelto a ver vamos ya no nos acordamos si bajaron un poco más para abajo y un poco más para arriba encima de ayudar a toda la gente me roban los perros pues me los matan que lo que han hecho que robar a pisar no lo agarra nadie que hace aire nos tiene que venir el olor a pocho vamos a bajar así por aquí para abajo allí y luego para atrás aquí estaban los perros y fue a bajar cuando han desaparecido no sé si bajar allá abajo en una cueva están siempre los jabalines metidos ya me han afeitado allí varios perros pero es que yo desconfío que a los dos juntos no escapa un jabalí de afeitarlos que es imposible a uno sí a uno le mete una cuchilla rápido pero a los dos no tienen las cabras todas las matan además de acá es que no huele a pocho no huele a nada vamos a ir ahí donde existían las cabras también en el otro sextil bueno vamos aquí donde también suelen siestear las cabras y dormir pero nada ni rastro acá también se suelen echar por aquí por aquí ahí también suelen estar muchas de los jabalines nada pues para aquí tampoco huele a nada aquí duermen las cabras vamos a subirnos ahí si volvieran para allá muertos y ya como resulta vamos dejando me están llamando pero es que no huele para aquí a nada esta ruina vamos a subirnos ahí vamos En esas barreras se me han muerto arriba en el castillo también algunas veces algunos perros. Había que subir para allí y a darle el último tiento. Resulta el sistema. Ayer tiene unas cabras allí sieteando. ¡Nina! Vamos a silbar ya, ¿pa' qué? Si silbando no los vamos a encontrar. Sistema. Es que no huele a muerto a nadie. Y las cabras aquí subiendo para arriba. Va a coger la cámara a la cámara. Bueno, pues ya ha buscado los perros todos los que tiene que buscar. Ya lo abandono ya el tema porque esto es como cuando va una maná de elefante y se cae un elefantino al río, lo intenta socorrer pero cuando ven que no se puede lo abandona. Pues esto igual ya no los encuentro por ningún sitio, ni muertos ni vivos ya, el que los haya matado ya lo pagará, ya sabéis que en esta vida se paga todo, así que que abandono ya la búsqueda y ya se acabó. Ya más de siete días buscando los perros, no puede ser, porque son dos perros grandísimos, le irían a pocho y ha corrido todo esto para aquí. Nada, a ver si me lo han pegado un tiro y se lo han llevado para ir a tomar por saco, vete a saber. Si hay que enviar algún perro muerto que me lo diga. Os dejo, la gale.